¿Sabías que el 90% de los cáncer de mama habría tenido curas si se hubiese detectado a tiempo? Durante todo octubre, mes de la lucha del cáncer de mama, tenemos un 20% de descuento a pacientes privados, 0% de diferencia asegurados en mamografías y sonomamografías, contribuyendo así a prevenir esta terrible enfermedad. Centro Médico San Rafael, el centro médico con alma, Tenares, provincia Hermanas Mirabal. ¿Puedo hablar más del cambio que se ha dado aquí en la ministra de Jefatura? Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Salcedo. En la tarde de hoy, por instrucciones de nuestro señor director, el general de brigada, Siria Conúñez, nos hemos trasladado hasta aquí en calidad de subdirector para posicionar al coronel Jiménez Peralta, perdón, Hernández Peralta, como nuevo comandante de departamento de aquí de Salcedo. Esperamos que el comandante Peralta le dé continuidad al trabajo que hizo el coronel Luna Kunja y que sabemos que va a ser igual porque son dos profesionales de nuestra institución y queremos que el pueblo de Salcedo le dé el apoyo que le dio al coronel Luna, a nuestro nuevo coronel, a nuestro hermano Peralta. Podemos decirle que va a asumir un gran reto, porque la jefatura de coronel Luna y de coronel Mercedes ha sido una jefatura ejemplar. Queremos una palabra de él para ver a la provincia, porque él se presta en ese ya a la provincia, a la ciudad de doctora de Villatapia. Perfecto, sí, perfecto. Muy buenas tardes, como decía nuestro señor subdirector. Damos primero las gracias a Dios, segundo a nuestro señor director general de la Policía Nacional a través de nuestro director regional, Siríaco Núñez, por haber depositado la confianza en nosotros y hacerle saber a ustedes, los ciudadanos de aquí, de Salcedo, que vamos a seguir la misma trayectoria de trabajo. Lo que está mal, está mal. Ahora vamos a seguir lo que está bien, vamos a ir mejorando y hacerle llegar el mensaje a todos los ciudadanos de aquí para que sepan que la policía es una policía comunitaria. Nosotros vamos a ser una policía de aproximación para que la gente vea que el policía es parte de la sociedad, porque muchas veces lo ven como que está digregado. Nosotros somos parte de la sociedad y tenemos que trabajar unidos y que este cuartel aquí va a ser de todos nosotros. ¿Sus primeras acciones aquí es llegar a la provincia? Bueno, sí, claro, sí, sí. Cuando uno es designado en una posición siempre tiene un plan de trabajo que yo espero que me evalúen por los resultados, no por lo que yo vaya a decir ahora. Tenemos un plan de trabajo que lo vamos a ejecutar. Y parte de ese plan aquí lo ven ustedes mismos para que la ciudadanía sepa que tenemos un norte. ¿Y cuál es el norte? Servir a la sociedad. Muy bien. Bienvenido entonces a la provincia. Muchas gracias. A ti. Excelente. Gracias. 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 Gracias.